La Rural del Parque, además de sus salones, te ofrece el mejor servicio de catering y la más alta calidad para tus eventos. Conta con una atención única y personalizada en el lugar que vos prefieras. Para conocerlos un poquito más, puedes ingresar en www.laruraldelparque.com.ar Siempre es importante el apoyo de la familia en todos nuestros eventos. Por eso, en el 15 de Victoria, algunos de sus parientes tuvieron una participación muy especial. Si querés saber de lo que te estoy hablando, acompáñame en este segundo bloque. Bueno, estamos acá con el papá de nuestra quinceanera. Los vimos participar de la entrada. ¿Cómo fue ese momento con su hija? Por supuesto, emocionante. Estar con una hija que cumple 15 años, realmente es algo indescriptible. Creo que se compara con el momento en que nace un hijo. Únicamente es ese momento. Mucha emoción y alegría. Muchísima emoción, muchísima alegría. Un poco de nervios para que todo salga bien. Y bueno, como lo viste, realmente salió muy bien. Como padres, ¿qué es fundamental? ¿Qué es el elemento fundamental a la hora de planear una fiesta junto a su hija? Y lo fundamental es estar a la par. O sea, que ella sienta que uno está. Que se sienta acompañada, que no se sienta sola. Y bueno, su hermano que siempre está, Luciano. Bueno, continuamos con esta noche veneciana y me encuentro con el hermano de Vicky. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno, la verdad, tu hermanita, la más chica, la única. ¿Qué sentís en este momento? Y en este momento, bueno, un poco de nervios porque salga todo bien. Siempre uno quiere que todo sea perfecto, que todo sea tranquilo, que todo salga bien, que no haya ningún error. Pero bueno, los errores forman parte de la vida. Así que bueno, hay que esperar a que salga todo bien y hacer lo mejor y poner la mejor onda. Poner lo mejor de cada uno para que salga como tiene que salir. ¿Cómo se vivieron estos momentos previos a la fiesta? Con la hija y con todos los preparativos. Y todo muy bien, muy tranquilo. Elegimos juntas la decoración del salón, que fue muy difícil, pero al fin hemos logrado lo que queríamos. Quedó todo muy lindo y bueno, ella muy contenta. Compartimos cosas juntas, la peluquería, su maquillaje, su vestido. Y también compartió ella conmigo mi vestido, que fue muy importante para las dos. Y desde el lugar de padre, ¿cómo es acompañar durante toda la planeación del evento? Es muy interesante porque descubrí mucho de los hijos. Descubrí que tienen ideas que vos nunca pensaste que podían tener. Buscan lo mejor para que su fiesta sea lo mejor. Y obviamente el padre también acompaña, la madre acompaña muchísimo y los resultados se están a la vista. Bueno, y pasan un momento juntos también en familia. Por supuesto, se pasa un momento junto en familia, se debate, se enojan, nos peleamos, nos alegramos. Pero en definitiva es todo por tener una fiesta para que ella se sienta muy bien y pueda festejar sus 15 años como nunca. Me contó ella que vos le ayudaste bastante en el tema de elegir la temática de la fiesta. Y todo surgió porque, bueno, el año pasado, gracias a Dios, tuve la oportunidad de viajar a Europa. Y, bueno, habíamos quedado con una prima que es la que fuimos fascinados con Venecia y ella quedó fascinada con las fotos. Así que, bueno, de esa manera, viendo las fotos, tiramos la idea y cuando fuimos al decorador surgió que él nos mostró una manera de hacerlo como Venecia. Y, bueno, nos gustó bastante la idea, así que decidimos hacerlo y decidimos poner todas las ganas de así que salga como está saliendo, que como ven está muy lindo. Y, bueno, sabemos que como en toda fiesta y en toda organización surge alguna anécdota, algo, hubo complicaciones. La verdad no, no hubo complicaciones, porque todo lo que hicimos fue muy tranquilo, entonces no nos salió nada mal, todo salió bien. Entonces como consejo podríamos decir que toda la gente tendría que tener paciencia a la hora de realizar las cosas. Y sí, tranquilo. Bueno, ¿algún mensajito para ella, para que se lo acuerde siempre? Y, bueno, que hoy empieza una nueva vida y que trate de ser feliz y de no renegar tanto, porque reniega mucho, y de tomar las cosas con más tranquilidad y disfrutar de todo. No solo de sus amigos, sino también de su familia. Te quiero mucho, te amo hermana, siempre voy a estar con vos y sabes que me vas a tener y que yo te voy a tener a vos. Bueno, nada más que eso, que le quiero mucho. Que la amo, es lo más importante, que la amo y que sea feliz. ¡Gracias por ver el video!